ah yo bajé el fortnite de la pc pero ha podido pasar se parece a un nivel que acabo de jugar oh 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 vamos oh como un goomba quisiera decirte algo hola amigos soy el tio charly y bienvenidos a un nuevo video y yo tambien creí que era la propela pero no parece que es el aviador y 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 es un nivel de nieve hay un arbolito de navidad mira que bonito y y y y hay un yoshi atrapado vamos a rescatarlo vamos oh necesito el fuego ok no eh corazones que amigable nivel la verdad que amigable nivel y ahora supongo que tengo que utilizar esta P y y destruir la bomba si me llevo uno de estos por si las dudas j b i z no se que ok la ultima parte creo que si no se puede pero sabes que un nivel va a estar difícil cuando te da estrellas al inicio digo vidas estrellas estrellas me ya estoy pensando estrellas nada mas ya ves lo que hace el chat vamos culpar ahora wow el Country, es de mis juegos favoritos, ¿sabes? Los Donkey Kong, pero en la Switch no tengo ninguno, creo, tendría que comprarlos. Let's go! Un mundo acuático. Un mundo acuático. Para esa gripe. Nomad. Tengo la moneda. Uy, es el Mario 3. Ya, ho, ho, ha, ho, 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 ho. Ah, qué minso. Un mundo acuático. 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 Hola amigos, ¿cómo están? Soy el tío Charly y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar jugando niveles de los mejores creadores de niveles del mundo. Hola amigos, vamos a ver qué tal. Ok, alright, se ve muy bonito. Es que hoy te ya jugué demasiado. ¡Cincuenta niveles! ¡Cincuenta niveles! ¡Cincuenta niveles! ¡Cincuenta niveles! ¡Cincuenta niveles! ¡Cincuenta niveles! Clásico es... Este... Tienes... Dos... Uno... Arranca... Quítate Luigi... Martínez de la Torre... Mejor... Sí, es que tuve unos contratiempos... Ándele... Uh... Es el bario clásico y esto va muy rápido... Uno... Tres... La pregúm... Puedes hacer muchas cosas, puedes crear niveles... Puedes hacer muchas cosas, puedes crear niveles...